La borrasca que se encuentra en puntos del sur de África se va a ir moviendo hacia el este, por lo tanto la inestabilidad se va a ir trasladando hacia el este andaluz y puntos de la región de Murcia, Comunidad Valenciana y Archipiélago Balear. A partir del mediodía se van a formar nubes de evolución, chubascos tormentosos en los principales sistemas montañosos del país y jornada más tranquila en puntos de Aragón y Cataluña, así como en las Islas Canarias, donde por lo general los cielos van a estar prácticamente despejados. Esperamos chubascos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y hay viento que todavía podría soplar con rachos fuertes en los litorales de Galicia. Las temperaturas van a bajar a algunos grados, lo van a hacer sobre todo en puntos del noreste peninsular. Ayer rozaba los 27-28 grados, hoy las máximas previstas en esta zona rondarán los 25. Máximas entre los 20 y los 25 grados también en puntos del Mediterráneo, alrededor de los 20-21 en puntos del interior, mientras que en la zona suroeste peninsular los termómetros se quedarán en torno a los 20-26 grados, es el caso de Córdoba.